En videos anteriores hemos recorrido las calles de Matanzas adentrándonos en sus barrios conociendo más de esa linda ciudad, el costo de vida, sus lugares de interés, sus virtudes y defectos. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y les agradezco por los comentarios positivos que me han dejado en los videos anteriores. Hoy les quise traer un video diferente, les quiero mostrar una verdadera joya, parte del legado de España en Cuba y para ello nos vamos a desplazar a las afueras de la ciudad. Es posible que este sea el primer lugar que deberían visitar antes de entrar a Matanzas. Como ya vieron en otros videos, uno de los transportes más utilizados por la población es el famoso motor, o sea, pagarle a un chofer de moto para que te lleve a los lugares. El viaje desde la ciudad hasta acá cuesta 150 pesos. Estamos en el complejo Monserrate, aunque en sí no es lo que veremos. Vamos a entrar a la ermita, parte del legado de los catalanes en Cuba. Y como veo, por allá adelante hay algún tipo de oferta gastronómica. Así que, curioseemos. Mayormente bebidas y cosas de comer muy ligeras. Yo me compré este paquete de galletitas que me costó 100 pesos. Ustedes no se imaginan el tiempo que hace que yo no me complazco. Y bueno, hora de complacerse. Vamos a avanzar. Yo siempre trato de compartirles a ustedes las vistas más hermosas que hayan en cada lugar a donde vayamos. Siempre tratando de buscar el punto más alto. Buenos días, vine a tomar una imagen panorámica de la vista más hermosa que hay por todo esto. Claro, mi vida, cómo no. ¿Por dónde subo? ¿Y aquí tienen una iglesia? Somos un centro cultural actualmente. Sí. ¿Fue iglesia? Sí. Hasta los años 60, por ahí, que se cerró este lugar y ya no vivió más nadie aquí. Se fue deteriorando. Se quedó a la merced del pueblo, se llevaron todo y se quedó destruido 40 años en ruinas completamente. Y ahora se ha restaurado completo. Se restauró completo y pasó a ser centro cultural. Ya. ¿Y cómo va el centro? ¿Recibe muchas visitas y eso? Sí, aquí sí me vienen bastantes personas. ¿Cómo no? Gracias. ¿Subo para arriba? Sí, me viene así. Antes de subir a lo más alto, quiero que vean las esculturas que se encuentran en este patio. En 1893 se realizó un censo donde se determinó que la población matancera de origen española estaba compuesta por un 8.4% de catalanes. De ahí el origen de esta iglesia. Las esculturas son una clara referencia a las provincias catalanas de Tarragona, Barcelona, Lérida y Gerona. Las típicas escaleras de caracol que se utilizan mucho en Cuba. Para ahorrar espacio y también para ahorrar dinero, por supuesto. Es una suerte que este lugar se haya rescatado porque lo que se pierde de legado arquitectónico en Cuba año tras año es increíble. Basta con caminar un poco por la ciudad para ver. La antigua iglesia fue construida en dos años, entre 1872 y 1874. Y a lo lejos tienen la imagen de la Virgen de Montserrat. Bueno, a diferencia de las escaleras de las iglesias, que todas están en mal estado en su mayoría, esta sí está bastante fuerte, no se mueve. Y esto me recuerda un tanto cuando subimos a la torre de Manáquiz Naga. Aquella torre inmensa que me parece que medía como 100 metros de altura. Bienvenidos a lo que se dice que es el punto más alto de Matanzas. Si ustedes conocen otro, déjenme saber en los comentarios. La verdad que cuando vine aquí no sabía ni dónde venía. Desde aquí se puede ver la ciudad de Matanzas y por otro lado se puede ver también el Valle del Yumurí. Según los historiadores, por la similitud del paisaje y la añoranza, este sitio se comenzó a llamar Las Alturas de Montserrat. Es mucho el legado de España que tenemos en Cuba. No quería cerrar la primera parte de la serie de la provincia de Matanzas sin traerles este pequeño video. Tómenlo en cuenta si vienen por acá, es un lugar muy interesante y vistoso. Aún nos queda mucho por explorar de Matanzas y de Cuba.